Hola, yo soy Kay y bienvenidos a SIGMAS 2023. Hoy es día uno y vamos a cantar Navidad. Yo verde, tu rojo, ambos blancos. Si te gusta, dale like, suscríbete, sígueme en las demás redes y mantente al día porque todos los días de diciembre vamos a cantar una canción navideña. Además, este año les tengo una sorpresa. Muchas de las canciones de SIGMAS vamos a cantarlas también en inglés para que puedan practicar o por si alguna persona habla inglés. Vamos a cantar. Proclaman con placer que hoy es Navidad No dejan de cantar Y buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Campanas de metal Todo suena a campanas porque Dios quiso nacer El mal se ha vuelto bien Van camino de Belén Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, 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 Navidad A ver felicidad A ver felicidad, champán para brindar Y leña para calentar Navidad, 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 hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Campanas por doquier Que suenan sin cesar Este día de alegría y felicidad Este día de amor y buena voluntad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Ven, Chati Ven, Chati Chati, ven Y mi amor ¡Gracias!